Rosemary Tapia, para hablarles de la primera parte de la trilogía culpable, su título El Poder Desenmascara. Esta trilogía comprende tres novelas. El Poder Desenmascara se presume culpable y ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Que es la conclusión que se presentará el 14 de agosto a las 7 de la noche. Con ustedes unas breves palabras sobre El Poder Desenmascara. La primera entrega. Leer, sentir, estudiar, entender. Único modo de construir vida más allá de la vida. Vida junto a la vida. Leer es un acto peligroso porque da forma y dimensión a la palabra. La encarna. La dispersa en todas direcciones. Roberto Sabián. La ficción en el tema político en nuestro país es difícil porque la realidad supera a la ficción en espectacularidad. Por otra parte, si lo que se narra en esa ficción sucede, muchos de los lectores exigirán ver tu bola de cristal. No obstante, una novela debe iluminar la realidad mediante la ficción, imponiendo simetrías. Allí donde solo hay desorden y azar. Una novela debe derrotar a la realidad, reinventarla, para sustituirla por una ficción tan persuasiva como ella. No es indispensable conocer previamente la realidad para derrotarla. En ocasiones, los escritores la presentimos. Nos adelantamos a los hechos. Esa facultad tiene sus ventajas. Nos prepara para asumir retos. Y a la vez, estamos prevenidos. Alerta. El poder desenmascar es una novela atrevida. No se extrañen, yo lo soy. Y lo demostré desde mi primera novela, Caminos y Encuentos, con tremendos matices políticos. Años después, la trilogía confidencial que comprende las novelas, No hay trato, Agenda para el desastre y El retorno de los barras. Para desarrollar el tema político se requieren tres condiciones. Visión de la realidad, olfato político y valentía. Una lectora me comentó que tengo la facultad de poner al lector en la escena narrada. Me preguntó cómo lo hago. Creo que se debe a cuando estoy configurando la novela, la vivo. Cada una de esas escenas. Eso lo siente el lector. Y no tiene otro remedio que acompañarme en la aventura. El poder desenmascara surge cuando una amiga me dijo que el vicepresidente no tenía ninguna importancia. Le respondí que en un giro del destino lo puede poner a gobernar el país. Esta conversación fue el detonante para esta novela. Su título surgió cuando un magistrado de la corte me dice, escritora en etcétera, el poder corrompe. Y yo le dije no. Dice, ¿cómo que me va a decir que no? Digo, el poder desenmascara. ¿Quiere saber cómo es una persona en realidad? Dele poder. Y lo sabrá de inmediato. Esta novela salió a la venta con un éxito inusitado. Los comentarios han sido alargadores. La literatura tiene misterios inexplicables. Le cuento que un señor de Ecuador tenía el mismo nombre del protagonista y mandó a pedir la novela desde Ecuador. Todos aquellos que han leído mi primera trilogía, No hay trampa agenda para el desastre, el recuerdo de los partidos, Les recomiendo esta trilogía. Se van a encontrar con una sorpresa que los va a alegrar mucho. La trama de la novela es trepidante. Si usted compra los tres libros seguidos, usted no va a poder dormir hasta concluir la trilogía. En Amazon, porque es para los lectores del extranjero, viene junta, separada y junta. En Hotmart, en ebook, está separada y junta. Porque hay personas que prefieren ir leyendo una a una. Un abrazo y nos vemos en la próxima entrega. Gracias, Rosmarita Pérez.